Por buena suerte te encontré, en mi camino, y desde entonces Dios mío, que fueras mío. Mi cielo, siempre te querré, tú bien lo sabes, y yo jamás te olvidaré, bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo, que soy dichoso. Por eso siempre te diré, que nuestro amor ha de durar, eternamente. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo, que soy dichoso. Por eso siempre te diré, que nuestro amor ha de durar, eternamente. Y nuestro amor ha de durar, eternamente.